Estás escuchando Radio FM 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 I found a way to block it I found a way to block it, I go I'm covering my ears like a kid When your words mean nothing, I go la, la, la I'm turning up the fire when you speak Cause if my heart can't stop it I found a way to block it, I go I'm covering my ears like a kid When your words mean nothing, I go la, la, la I'm turning up the fire when you speak Cause if my heart can't stop it I found a way to block it, I go La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la La, la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Descubre la mayor oferta online para comprar y vender en un plasplas. Mil anuncios. ¡Mucho de todo! Restaurante Lavadilla, calle Puente Arias número 1, 28002, Madrid. Metro Cercano, Cartagena y Prosperidad. Ven y visítanos. Estás escuchando Radio FM. 97.3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!